Monseñor Álvarez condenado en Nicaragua. El Papa se pronunció sobre la persecución religiosa en Nicaragua. Soy Martín Fierro, periodista de Un Padrecito, y estoy aquí para contarles sobre esto y más a continuación. El obispo nicaragüense Monseñor Rolando Álvarez fue condenado a prisión por 26 años y 4 meses, tras ser acusado por los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravada y desacato a la autoridad. La sentencia se produjo el pasado viernes 10 de febrero, un día después de que la dictadura de Daniel Ortega deportara a 222 presos políticos a Estados Unidos. En palabras de Ortega, Monseñor Álvarez se negó a subir al avión para ser deportado. El obispo de Matagalpa fue acusado como traidor a la patria. En la sentencia leída por el juez Héctor Ochoa, presidente de la sala penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, después de señalar la sentencia y la inhabilitación de forma perpetua para ejercer su función pública en el estado de Nicaragua, Monseñor Álvarez perdió sus derechos como ciudadano nicaragúnse. Se declara la pérdida de los derechos ciudadanos del condenado, misma que tendrá carácter perpetuo. Todo esto por ser autor del delito de menoscabo a la integridad nacional, señaló el fallo. Después de la sentencia, el jefe del Subcomité de Salud Global, Derechos Humanos Globales y Organizaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Chris Smith, enfatizó la valentía de Monseñor Álvarez por quedarse en Nicaragua. Él es realmente una figura como Cristo, con un corazón de servidor. Seguimos pidiendo al Papa Francisco que hable inequívocamente por él para pedir su liberación, manifestó Smith. El Papa Francisco se expresó sobre la condena de Monseñor Álvarez en Nicaragua y los 222 deportados del gobierno de Daniel Ortega a Estados Unidos. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido mucho y no puedo dejar de recordar aquí con preocupación al obispo de Matagalpa. Monseñor Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel y también a las personas que fueron deportadas a Estados Unidos, señaló el sumo pontífice. El Papa pidió a los fieles incluirlos en sus oraciones, rezar por la paz e intercesión de la Inmaculada Virgen María para promover el diálogo, además de indicar que él hace lo mismo por ellos y todos los que sufren en Nicaragua. Denunció el encarcelamiento del obispo de Matagalpa y les expresó a los líderes políticos que abran sus corazones a la verdad y a la justicia. Con miles de fieles reunidos en el Vaticano, el Papa Francisco animó a rezar juntos un Ave María por todos los que sufren en Nicaragua antes de finalizar su homilía el 12 de febrero. Un joven estudiante de la escuela Saint Joseph de Ontario fue arrestado y prohibido su ingreso a la institución educativa por defender sus creencias religiosas. Con apenas 16 años, Josh Alexander sufrió discriminación religiosa por parte de su colegio católico que le prohibió el ingreso a la institución por debatir en clases sobre la ideología de género y adherirse a sus creencias católicas. Acabo de ser arrestado y acusado en mi escuela secundaria católica por asistir a clases, después de haber sido excluido por indicar mi intención de adherirme a mis creencias religiosas, expresó el joven canadiense en su cuenta de Twitter. Josh Alexander fue suspendido en 2022 tras expresar en clase que Dios había creado solamente dos sexos y que las personas no pueden cambiar de género, además de organizar en noviembre unas protestas para que los estudiantes con disforia de género no ingresen al baño de las mujeres. El director del colegio Derek Lennox envió una carta a Josh en la que indicaba que el estudiante podría regresar a la unidad educativa siempre y cuando cumpla con las exigencias de la institución. Una de ellas era que Josh debía ausentarse de dos clases donde se encontraban estudiantes transexuales que se ofendieron con sus opiniones y la otra, que no llame por su nombre de nacimiento a ningún estudiante transexual. El abogado de Josh, James Kitchen, consternado por el trato de su cliente en la institución St. Joseph, le escribió un correo electrónico al director en el que manifestó de repugnante la discriminación religiosa contra Josh por obligar al estudiante a pronunciar cosas en contra de sus creencias y segregarlo de clases. A finales de febrero, el joven canadiense planea apelar la decisión del colegio ante el Tribunal Provincial de Derechos Humanos, que llevaría su caso ante un panel de la Junta Escolar. El FBI se retractó de la publicación de un documento filtrado y publicado en Internet la semana pasada sobre una investigación contra un grupo de católicos. Según se reveló, la oficina del FBI en Richmond abordó una investigación de católicos tradicionalistas radicales y los probables vínculos que pudieran tener con el movimiento nacionalista blanco de extrema derecha. En respuesta a CNA, la agencia de inteligencia manifestó que este documento no cumple con sus estándares de exigencia. El documento fue publicado en la web de Uncovered DC, con el título Interés de los extremistas violentos de motivación racial o étnica por ideología católica radical tradicionalista, presenta casi con toda seguridad nuevas oportunidades de mitigación. De esta forma, el FBI vinculó a los católicos que asisten a la misa tradicional, en latín, como objetivos con altas probabilidades de pertenecer a grupos extremistas violentos. Tras la publicación del documento, el FBI afirmó a CNA que ésta será eliminada de los sistemas de la agencia de inteligencia. Aunque nuestra práctica habitual es no hacer comentarios sobre productos de inteligencia específicos, este producto concreto de la oficina de campo relativo al extremismo violento, por motivos raciales o étnicos, no cumple con los exigentes estándares del FBI, señaló el comunicado. Estudiantes católicos de la Universidad Tecnológica de Michigan construyeron la Capilla de Hielo, Nuestra Señora de las Nieves. La innovadora infraestructura fue elaborada con bloques de hielo del lago superior, ventanas de hielo teñido, un confesionario tallado en nieve, un púlpito elevado y pasillos laterales tallados a mano. La exalumna de la Universidad de Michigan y arquitecta de la capilla, Maddie Holman, indicó que comenzaron su construcción a principios de enero y les tomó hasta cinco semanas para terminarla este mes de febrero. Me di cuenta de lo emocionante que era esto, no solo por lo emocionante que es pasar tiempo con otros estudiantes y fieles, cortando cosas con machetes y moldeando juntos la nieve y pintando ventanas, sino también por aquellos que asisten a su primera misa, afirmó Holman para EWTN News Nightly. La Capilla de Hielo mide alrededor de 180 metros cuadrados y en ella se llevarán tres misas al aire libre este año, en 411 McInnes Drive, Houghton, Estados Unidos.